Hola aventureros y hola aventureras, sean bienvenidos a mi canal, yo soy Reynald Dool y estamos en nuevamente el Bustros de Super Mario RPG Ahora nos estamos enfrentando a lo que viene siendo los Axan Rangers Para que comprendan más o menos quién es esto, los Axan Rangers son una parodia de más o menos los Power Rangers que aparecían en Super Mario RPG Y eran clasificados por el Axan Rojo, el Axan Roja, el Axan Negro, el Amarillo y el Verde O sea, así, así en referencia a los Power Rangers ya que el color de los Axan Rangers eran más o menos esos Lo único que le faltó fue el azul y este de atrás me imagino que sería el típico Zordon, el que estaba aquí atrás Pero aviso de antemano que esta no fue la única parodia de los Power Rangers, también en la Paper Mario se mostró una parodia exacta de los Power Rangers Ya que habían unas cosas, unas subordinadas de Bowser que eran unas Koopa Troopas que aparecían los Power Rangers Pero bueno, ya dejemos del lado esto del monólogo de los Power Rangers y empezamos con lo que viene siendo este Bustros contra los Axan Rangers Somos malvados Queremos desorden Nos gusta hacerlo Aspiramos caos Y somos Los Axel Rangers Como lo acabas de decir Rojo La estrella de esperanza a todos necesita ser destruida Y el negro me pega dos veces, negro troll Vamos a usar el Gino Booster en la Princesa Peach Solo subí el ataque La Rosa se cura, pero no te echa nada Rosa A Mario le quita un montonazo Lo más recomendable sería matar a la Healer, pero... Estoy seguro que... No, vamos a matar a la Healer Porque la Rosa de la Healer Nosotros pueden ser peligrosos, pero... Le pegué a quitado, pero el rojo no es que toma Spring Bomb No, vamos a matar a la Healer Porque esa Mario... Duele Vuelve Mario Vuelve Mario Se nace Mario Que ninita El cosa El verde no quita casi nada No Demik La tía central La primera Otra vez el guino busto El más Lo más atrás sería El razado y el cosa María Renacida de la Pitch Bien Pitch Renacida Abrazos de grupo Pitch Lo malo es que Puto negro El negro roja bomba Me va a estar trolleando todo El puto combate Se tomen todos Puto negro Y el foco es que le hicieron a Kina Después de eso Van de creer el alcohs en amarillo Vamos a ponerle una ultraflama a todo el mundo Yo no le hago casi nada Vuelvo a caer Vuelvo a caer Está Me va dando el negro Puto negro Puto negro Porque el cosa La rosada es Siler El cosa La marí Yo quita bastante Es porque el negro ataca dos veces En serio Me mató Maldición Pero el que más trolle el negro Bueno gente Voy a hacer un colte Y luego regresamos En unos minutos Bueno Regresamos Por si acaso Tuve que derrotar A lo que viene siendo El rosado La rosada El cosa El negro Y el cosa Y el amarillo Porque Esos tres son los que Más problemas me causan Porque La amarilla es La healer La cosa El rosado El cosa El negro ataca dos veces Y lanza bombas Y el cosa Y el amarillo Es fuerte Simplemente El rojo Es más defensivo Y no le afecta mucho Lo que viene siendo Lo que viene El rojo No le afecta mucho Lo que viene siendo El ataque mágico Con Mario Y el verde Solamente Es mágico Por lo tanto Es muy débil En fuerza física El defecto Que tienen Todos los magos O sea Son buenas En la fuerza física Pero malas En la defensa PIS Dale un terapia A Mario Es fácil Agarrarme Tener que El abrazo grupal Muy bien Poco usar cosas El mago El mago Oh 68 Toma 266 Ey rojo ¿Qué? Tengo una Tengo una Jaqueca Estás fuera de forma Sorry líder Pero parece que Toma Manicaso 65 El líder Solo Lo vas a hacer tú solo El Mr. Leader 180 180 Basta Menos E Para de acabar con esto Formas en Hall Y vamos Vamos a pegarla en terapia A Mario Porque Lo necesita Calle de fuerza Carga más Ahora dispara Break Beam Sería como algo Que diría Es raro No hace nada Se buggeó No 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 Esto No Es gracioso Realmente Si se Buggea Significa que Tengo que Comenzar a Repetir Hasta el Último un instante que fue, que triste, voy a tener que repetir, sorry, voy a tener que cortar otra vez